Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud informa que en Nicaragua circulan cuatro variantes del coronavirus, las cuales son Delta, Alfa, Beta y Gamma. Transportistas de carga convocan a un paro de brazos caídos para el 29 de noviembre. Exigen la revisión de tarifas del sector. La Asamblea Nacional aprueba crédito del BESIE para programa bioclima en Bozahuas y Río San Juan. El gobierno de Daniel Ortega sustituye al viceministro de Hacienda y Crédito Público. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.